Sí. Muy buenos días, la señora doña Rosario. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo del servicio de atención al cliente de lo del frigorífico. Ajá, pues dígame usted. Muy buenos días, vamos a ver. Me han pasado una nota de que existe una reclamación porque ha tenido usted un problema con un frigorífico que nos ha comprado, ¿verdad? Sí. Bien, ¿me puede explicar qué es lo que ha ocurrido, por favor? Pues mire, el frigorífico dejó de funcionar y al otro día iba notando yo que el frigorífico, las cosas estaban calientes, la leche estaba mala, los yogurts no estaban tampoco en buen estado, la comida. Correcto, entonces yo la pregunta que le quiero hacer a usted es la siguiente. Usted dice que no sabe qué le ocurrió al frigorífico, pero usted tenía luz en su casa. Sí, claro. Y dice usted que el frigorífico... En mi casa, en mi casa, y el frigorífico estaba encendido. Y el frigorífico estaba encendido. Entonces, ¿cuál es el problema que dice usted que lo ocasionó porque no caliente? Porque el frigorífico no enfriaba. Vamos a ver, yo le cuento un poco, se lo digo porque mi departamento es un departamento donde nosotros lo primero que queremos hacer a usted es intentar solucionar el problema porque no queremos mala reputación, sobre todo por nuestra firma, de que usted tenga un problema con nosotros, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero usted me está haciendo una reclamación a nuestra empresa de 275 euros por pérdida de alimentos cuando el frigorífico ha costado 380. Yo creo que es un poco exagerado lo que está usted pidiendo. Estoy exagerado lo que estoy pidiendo. Yo no le estoy pidiendo algo exagerado. Yo le estoy pidiendo una compra que yo tengo en mi frigorífico. Yo no sé si ha exagerado o no exagerado. Para usted será exagerado, para mí no es. Es que yo creo que usted está, creo, ¿eh?, que está usted exagerando en lo que está usted pidiendo. Está usted pidiendo 275 euros de que se le ha estropeado todo lo que había en el frigorífico y estamos hablando de que el frigorífico nuevo usted pagó 380 en el electrodoméstico donde usted lo compró. Entonces, señora, yo creo que es que aquí falla algo. O está usted mintiendo o está usted haciendo algo. No, yo no estoy mintiendo. Solamente que el problema que tengo es que he tenido mala suerte con ir a comprar un frigorífico de su marca. Yo creo que ustedes, perdónenme, señora Rosario, pero ustedes, perdónenme, pero son ustedes los típicos clientes que cuando les sale alguna cosa mal porque usted seguramente que ha hecho un mal uso del frigorífico porque no lo ha puesto usted en la posición que tendría usted que ponerlo. Claro, sí, yo lo he puesto doblado. No, no, doblado no, señora. Entonces, usted lo primero que ha hecho, y usted se piensa que aquí nosotros somos tontos, es demandar un informe y hacer una reclamación de 275 euros. No, ustedes, perdónenme, señora, lo que tienen que hacer antes de mandar una horja de reclamación pidiendo 275 euros es primeramente saber de si el engaño que van a meter ustedes a nuestra empresa no lo vamos a creer. Porque está usted intentando engañar, perdónenme, señora. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, qué barbaridad. Pero señora, pero sea usted una... Llama otra vez. A ver. Señora, no me cuelgue usted el teléfono, por favor. Dios mío de mi alma. A ver, ¿a dónde quiere llegar? ¿a dónde quiere llegar? Quiero llegar a lo siguiente, señora. Le pido, por favor, le pido, por favor, que cuando mienta usted, lo primero que tiene que hacer es asesorarse de cómo se miente. Madre mía, me está faltando respeto, me está diciendo que soy una embustera. Dios mío de mi alma. No, señora, lo que... Allá, guapo. Oiga, le paso, le paso con el director mío, le paso. Madre mía de mi alma. Rosa. Rosa. Papá. Oye, nadie se ha conocido a Isidro Montalvo, que te llamaba, ¿verdad? ¿Qué? ¡Puñado, que has caído! Rosa. Cariño, que soy Isidro Montalvo, del programa TV TV Cadena 10. ¿Cómo estás? Dios mío de mi alma. Uy, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, qué vergüenza. Vaya puro y vaya, vaya rato que me ha hecho pasar. Dios mío, Dios mío. Bueno, Rosario, que sepa que te está gastando tu marido, Rafael, una broma telefónica con todo el cariño del mundo, ¿vale? Vale, vale. Un besote grande a los dos. Viva Córdoba. Venga, igualmente. Un besote grande a Córdoba. Gracias. ¡Guau! Gracias.